Para, para, hoy una raza peligrosa, el Staffie, también llamado Staffordshire Bull Terrier. El papi del Staffie es el bulldog inglés y los terriers, patrimonio canino de los ingleses, un perro que en la antigüedad se utilizó mucho para la pelea, para pelear con otros perros. Qué cabrones, qué cabrones. Aunque es una raza peligrosa, el único peligroso es el ser humano. El Staffie es una raza que, bien sociabilizada, es espectacular. Con carácter, con coraje, inteligente, listo, más que el hambre. Y, sobre todo, es una raza súper famosa en España y en Rumanía, como anécdota. Se está poniendo de moda la frase, no te pases ni un pelo que te mando a mi Staffie. Y es el típico amigo del grupo que sabe pelear, sabe boxear, pero no se mete en follones. Bueno, chicos, dime qué raza de perros te hago y nos vemos en el siguiente vídeo.